Buenas tardes, con su venia, señor presidente, y aprovecho para felicitarlo a título personal y a nombre de mi fracción por su elección, deseándole éxito en la conducción de esta Cámara. Amigos, voy a hablar de tres temas en este posicionamiento de Movimiento Ciudadano. Bueno, cabrían muchos más, pero en obvio de tiempo, y además de que son temas importantes, los voy a destacar en mi discurso. Voy a hablar de las elecciones, de la seguridad y de la corrupción. Temas que, aunque aparentemente son ajenos, no dejan de estar en el fondo con alguna vinculación. Las elecciones ya están en puerta, ya están en marcha, estamos en fase preelectoral, como a todos nos consta. De hecho, compañeros se han retirado, otros están llegando, les doy la bienvenida, y qué bien, eso es lícito, moral y jurídicamente. Sin embargo, no debemos perder de vista que somos un poder legislativo, que tenemos como tarea fundamental legislar, hacer leyes nuevas y enmendar las que ya están vigentes. Y también tenemos como tarea ser libre de equilibrio a los demás poderes, al ejecutivo y al judicial. Grave es cuando una institución se aleja de su fin natural. De tal manera que grave sería que aquí nos alejáramos del fin natural que es legislar por distraernos en las elecciones. Obviamente hay el derecho de participar en ellas, deberá hacerse en tiempo libre y, por supuesto, sin recursos públicos. Recuerden que el recurso más valioso es el tiempo, bueno, pues hay que dedicarlo a legislar. De tal manera que expreso mi compromiso y el de mi fracción de abocarnos a la legislación hasta el último día de este periodo, que será el 31 de agosto. Habremos de tener este periodo ordinario, la comisión permanente y eventualmente algún extraordinario, y estaremos atentos a ellos, legislando por el bien de México. Y esto lo propongo y lo anuncio no sólo como un principio, sino como una necesidad. Hay cerca de cuatro mil dictámenes rezagados. ¿Será posible, pregunto yo, estudiarlos y aprobarlos o rechazarlos a conciencia en estas tres meses que tenemos por delante? ¿Se merece México ese descuido por parte del Poder Legislativo? De tal manera que dentro del tiempo que tenemos, sí exhorto a todo mundo a abocarse a trabajar, a resolver estos dictámenes que son, como he dicho, alrededor de cuatro mil, y también a resolver varias docenas de juicios políticos que hay por allá atorados, para lo cual hago también un exhorto respetuoso a mis directos compañeros, los presidentes de las comisiones de gobernación y de justicia. Pero hablando de elecciones, también quiero referirme en lo general. Debemos cuidarlas como Poder Legislativo, no como participantes en ellas. Debemos estar atentos a muchos temas que pueden desviarse, de los cuales destaco tres. En primer lugar, el eventual uso de recursos públicos para el proceso electoral en beneficio de algún partido candidato. No debe ser, lo rechazamos y lo denunciademos. En segundo lugar, hay algo muy interesante, importante. Está a prueba la nueva reforma que se aprobó en el 2014. Yo siento que hay una sobreregulación de los procesos electorales que brota de la confianza que nos tenemos, la desconfianza que nos tenemos unos a otros los mexicanos. De tal manera que tenemos una sobreregulación que entorpece, oscurece, confunde los procesos y provoca que muchos de ellos acaben en manos del Poder Judicial. Ojalá y esta experiencia, que presumo que va a ser ingrata en algunos capítulos, sirva para que se enmiende la legislación y tengamos una institución electoral electoral y unas normas más viables y más promotoras de una auténtica democracia. Y en tercer lugar, celebro en lo personal la llegada de candidaturas independientes. Sin embargo, también debe cuidarse que estas no estén alimentadas por firmas falsas como presumiblemente puede ser en algunos de los casos. Seguridad. Seguridad pública es el principal tema de la República en este momento. Todos los mexicanos tenemos esa preocupación, todos tenemos miedo. Y el tema ha sido cada vez más grave porque, fíjense ustedes, en 2017 tuvimos, desde que se lleva registro, la tasa más alta de homicidios dolosos en este país, casi 30 mil. Hagan de cuenta que estuvimos en guerra durante 2017, 20.5 homicidios por 100 mil habitantes, el doble que en el año 2000. Esto es inaceptable, es gravísimo, alimenta el miedo, alimenta la desconfianza, la turbación. Y no solo homicidios, sino junto a esto se aparecen muchos más delitos graves como el secuestro, el robo a vehículos, el asalto, violaciones y demás. Creo que eso es preocupante, hay que señalarlo y hay que decir que, en parte, se debe a un fracaso del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Un sistema que fue creado de buena fe, lo reconozco en 1995, que ha sido manejado por funcionarios de buena fe, pero que está mal estructurado y que debemos corregir. Ha dado lugar a ciertas cosas muy graves, como la militarización de la seguridad pública y la privatización. Miren ustedes cómo se reproducen como hongos las entidades de seguridad privada. La militarización. En diciembre se aprobó aquí, ominosamente, la Ley de Seguridad Nacional. Y debo decir que para mí hay tres mitos en torno a esta ley. En primer lugar, el mito de que va a militarizar la seguridad pública. Eso no es cierto. No la va a militarizar. Ya está militarizada de tiempo atrás por decisión del presidente. De tal manera que eso no va a cambiar. El segundo mito que se ha reproducido incesantemente es que esta ley va a promover la violación de derechos humanos. Tampoco. Estos ya se vienen violando de tiempo atrás, tanto porque les pretenden ejercer justicia, como de los delincuentes que violan los derechos humanos de las víctimas. Cosa que se olvida con bastante frecuencia. De tal manera que vamos a seguir en contra de esta ley, pero sobre todo por ser inconstitucional y por ser contraria a los principios generales de la doctrina de seguridad pública reconocida universalmente. En seguridad tenemos otros problemas. Se habla mucho de una profesionalización y no es así. Tenemos sobre ministerios públicos, policías uniformados, policías investigadores y peritos, una espada de ramocles, una condena a ser cesados sin mayor requisito. Pero si son cesados y justamente, como no se ha modificado el 123 constitucional en su fracción B, no pueden recuperar su puesto, a pesar de que aquí hemos insistido y promovido eso varios diputados. También se abusa de estos agentes de seguridad a través de las pruebas de control de confianza, en particular del polígrafo que yo mismo he pedido, se retira y sigue vigente. Por eso insisto yo en que el Sistema Nacional de Seguridad ha fracasado, sobre todo en este capítulo de la profesionalización de los elementos de las entidades de seguridad. También debo decir que se ha privilegiado la represión frente a la, la reacción frente a la prevención. Se espera que sucedan los delitos y luego se pretende corregir el daño cuando es mucho mejor prevenirlos. Entonces, como decimos en medicina, es mejor prevenir las enfermedades que después pretender curarlas. Así es con los delitos, es mejor poner condiciones de vigilancia, de prevención, de armonía social, de bienestar, para que no se cometan delitos en vez de pretender reparar el daño. Pregunto yo cómo reparan ustedes el daño de una adicción a las drogas, de un homicidio, de una violación, de un secuestro. Pero no, las autoridades federales y locales siguen aplicando la política pública de seguridad de las 3P, policía, patrullas y pistolas, en vez de hacer un esfuerzo en prevención del delito. Tenemos también un sistema penal acusatorio que llegó para quedarse, eso lo digo con contundencia, es lo civilizado, es lo correcto, pero llegó indebidamente aplicado a México, sin pasar por una, como decimos en medicina, tropicalización, no se adecuó el sistema a la realidad mexicana, de tal manera que está brotando con muchas fallas. Creo que es tarea importante que tiene el poder legislativo, ojalá y podamos hacer algo en estos meses que nos quedan, y si no, dejar las líneas para que siga haciéndose una buena revisión. Y bueno, no puedo dejar de hablar de la PGR, la PGR, una instancia descabezada, sin titular, desmantelada, y que además sirve al poder legislativo, al poder ejecutivo, perdón, lo estamos viendo en Chihuahua, en donde más que perseguir a este hombre que ha sido acusado de desvío de fondos públicos, parece protegerlo, es por lo que debemos insistir en la autonomía de esta Fiscalía Federal, llamada ahora Procuraduría General de la República. Es un tema importante, y paso al capítulo de corrupción, señalando que precisamente dentro del Sistema Nacional de Anticorrupción tenemos el pendiente, no nuestro ciertamente, pero podemos presionar de que se nombre un Procuraduría General de la República, pero junto con esto, quiero decir que me uno en lo personal, así como mis compañeros, a la sociedad civil que quiere promover por una fiscalía que sirva. Queremos que se modifique aún más el 102 constitucional para establecer más elementos de autonomía a la Fiscalía Federal, y también queremos dentro del Sistema Nacional de la Autocorrupción dar más poder al Comité de Participación Ciudadana, que aunque está encabezado con un ciudadano, a mi ver está demasiado contaminado con la presencia de servidores públicos, lo cual le quita imparcialidad. De tal manera que, pues insisto en todo esto, a lo largo de esta legislatura en la que estaremos presentes y seremos diligentes, vamos a insistir en temas de seguridad, en el combate a la corrupción, del cual siempre hemos hablado y con el cual estamos comprometidos, con nuestros compañeros del Frente por México al Frente, y vaya el pleonazgo, pero es eufónico, estaremos insistiendo en la legislación para un gobierno de coalición, ahora que tendremos uno a fines de este año, y vamos a insistir en que se descongelen las iniciativas que están por ahí guardadas indebidamente en comisiones, iniciativas que promueven la austeridad del Poder Ejecutivo, que promueven menos gasto en publicidad, que promueven que se retire el fuero, iniciativas que buscan que se reduzca el número de diputados y de senadores, así como una segunda vuelta electoral. Como ven, hay mucho por hacer, y eso que nada más hablé de tres temas, pero los convoco, compañeros, con todo respeto y con todo aprecio, a ser diligentes y responder al pueblo de México como se merece. Gracias y buenas tardes.